Hola que tal a todos gamers, aquí Femmett y como siempre espero que estén super mega turbo hush Bienvenidos una vez más al canal y solo para darles un aviso muy rápido Y es que el día de hoy, no se que día sea hoy, creo que es sábado Bueno ya me siento un poco mejor de la garganta Y voy a hacer un stream aquí en Youtube el día de hoy Y uno en Twitch, es decir, el primero va a ser aquí en Youtube Va a ser a las 8 y media de la noche Y el segundo stream lo voy a hacer en Twitch que va a ser de 9 y media a 10 de la noche Rápido, ¿no? Lo más seguro es que el de Twitch sea una chocoaventura en directo Algo muy rápido Así que ya lo saben ustedes que pegan chocoaventura en directo y stream Así que aquí en Youtube los veo a las 8 y media de la noche, hora centro de México Y voy a jugar Halo 4 con ustedes, con subs Los veo a las 8 y media, de 8 y media a 9 y media Y obviamente el siguiente va a ser en Twitch de 9 y media a 10 más o menos Es una chocoaventura en directo y si me veo bien cangrejo, me veo bien gay Eso es porque me acabo de rasurar y mis labios están rojos, no se porque están rojos Y mi cabello que me acabo de bañar y se va para abajo, ¿no? Ya saben los espero a las 8 y media aquí en Youtube Y a las 9 y media en Twitch Ok, perfecto Mi canal de Twitch se los dejo aquí abajo en la descripción Vayan y denle follow Si no tienen cuenta, créense una cuenta Y pum, le dan follow O sea, es fácil, sencillísimo Ok, los veo, los espero y nos vemos al ratito Chao